de las elecciones regionales. Estamos hablando en este momento, por ejemplo, de violencia electoral con tasas realmente preocupantes, pero también de proliferación de candidatos, entre otros temas que ya vamos a desarrollar con nuestros dos invitados, a quien comienzo por darles la bienvenida. Bienvenido, Olmer Muñoz, quien es docente de la Universidad Pontificia Bolivariana y politólogo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alejandra, y muy buenas noches a todos los televidentes en este momento. También le damos la bienvenida a Holman Ibáñez, quien es especialista en derecho electoral. Alejandra, un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes. Bueno, es un gusto para nosotros tenerlos aquí para conversar sobre todo lo que está pasando, como ya lo mencionaba previo, a estas elecciones regionales. Y quiero comenzar con el doctor Ibáñez para que nos cuente en qué momento de la campaña electoral estamos. Bueno, dentro del periodo, digamos, de las elecciones locales de octubre venidero, estamos en la etapa preelectoral donde deben estarse surgiendo varias etapas. La primera es la incorporación al censo electoral de las cédulas que van a cambiar o están cambiando de lugar de votación, que es hasta el 29 de agosto, la fecha limpia. Igualmente, la registraduría general del Estado Civil está enviando comunicaciones y recibiendo la lista de los empleados públicos Bueno, ahí perdimos la señal con el dañez. Vamos a ver si ya nos está escuchando, ¿nos está escuchando, doctor Ibáñez? Bueno, vamos entonces con nuestro otro invitado, con Wilmer Muñoz, para conversar también. Quiero extenderle la misma pregunta y es lo que está sucediendo en este momento de campaña electoral. ¿En qué momento estamos? ¿Qué está permitido también y qué no lo está? Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias al doctor también por enlazarse en estas actividades pedagógicas electorales que hay que realizar. En este momento estamos finalizando para muchos, incluso hay un término en el cual les permitirá salir o no del tarjetón, que es hasta el 8 de septiembre. Pero hasta el calendario que tenemos, el 31 de agosto, estaba como fecha límite no solamente para cerrar el tema de inscripción de cédulas, sino también para mirar los candidatos que se iban a formar coaliciones ya para entrar en el tarjetón finalmente como un grupo de candidatos únicos. Entonces aquí estamos en una fase ya final donde se cierran inscripciones, se cierran postulaciones de candidatos y por supuesto en esta gran ola de candidatos que tenemos en estas elecciones, las personas tienen que estar muy enteradas de sus intereses, de sus partidos y por supuesto votar muy bien, es decir, hacerlo pedagógicamente, que sepan cómo marcar el tarjetón. Y ya estamos en la fase acelerada del tema electoral. Todos los congresistas están en campaña también, candidatos a las alcaldías, gobernaciones, consejos municipales, las JAL. Entonces aquí estamos en una fase definitiva de los colombianos. Entraremos hoy, este año, en un año electoral clave para definir también unos siguientes cuatro años muy importantes en relación con el gobierno nacional y con los gobiernos locales. Bueno, ya pudimos recuperar también la comunicación con el doctor Ibañez y quería retomar la pregunta que ya le planteamos de igual manera al doctor Muñoz y es, ¿qué está permitido en ese momento y qué no? Alejandra, en cuanto a publicidad, se encuentra permitido ya el acceso a los medios de comunicación públicos y privados, el acceso a las redes sociales. Igualmente, digamos, están permitidas todas las concentraciones y reuniones políticas. ¿Qué no está permitido? Lo que no está permitido claramente es ya en punto de la financiación de campañas políticas que se vuelen los topes o que se financien las campañas con fuentes prohibidas. Y cuando se habla de fuentes prohibidas, no solamente es de actividades provenientes del narcotráfico, por ejemplo, sino todas aquellas que enlista la ley como que no se pueden, con las que no se pueden financiar. Es muy gracia las donaciones anónimas o provenientes de gobiernos extranjeros. Mire, vamos a hablar de otro tema también que es clave y que ha causado preocupación incluso en las últimas horas y en los últimos días también para la misión de observación electoral. Y es que hablamos de esa proliferación de candidatos que hay en ese momento. Según el dato que tenemos acá, tenemos 132 mil 553 candidatos inscritos en una comisión de seguimiento electoral. Entre el 29 de junio y el 27 de julio se inscribieron 50 mil 985, que equivale al 38 por ciento de las candidaturas. Ese es el primer dato. El segundo, entre el 28 y el 29 de julio, día del cierre de inscripciones, se registraron 81 mil 563 inscripciones, correspondiente a un 62 por ciento del preliminar de inscritos. Hay preocupaciones por parte de la MOE porque hablan que en el último fin de semana de cierre de inscripciones, ese 60 por ciento lo que denota es una falta de planeación. Dicen que no existen criterios estrictos de selección de candidaturas por parte de las agrupaciones políticas. Y dice también que la posible inscripción de candidatos sin escalidades mínimas, en la medida en que probablemente no fueron consultados previamente a través de la ventanilla única electoral permanente para determinar su idoneidad. Quiero saber ustedes qué opinan de este panorama que plantea también la MOE frente a las candidaturas de cara a estas elecciones locales, elecciones regionales. Y comienzo por usted, doctor Ibañez. Creo que se nos quedó nuevamente congelada la señal. Vamos a ir con el doctor Muñoz también para conocer su versión mientras que tratamos de solucionar el tema de señal con el doctor Ibañez. Alejandra, muy importante esa pregunta, sobre todo porque refleja dos aspectos. El mismo Registrador Nacional ha dicho que la gran inscripción de personas puede verse como un aumento positivo en materia de la democracia o como una debilidad propia del sistema democrático. Esto básicamente implica que hay muchas personas que se pueden presentar a las actividades políticas, pero probablemente no les interesa esta actividad. Segundo, esto puede generar dispersión de los votos y un elemento que es clave es que la disciplina de partidos cada vez se ve más debilitada. Es cierto que la Constitución de 1991 permitió una apertura de partidos y movimientos y agrupaciones significativas en Colombia, pero recordemos a todos los televidentes que nosotros llegamos a tener más de 110 partidos en Colombia y eso fue un desastre. En estos momentos estamos hablando de que hay más o menos unos 36 partidos, algo que es también muy significativo, pero que también puede generar mucha incertidumbre a nivel democrático. No quiere decir que no podamos agruparnos para trabajar en la política, eso es muy positivo. Lo importante es que haya disciplina en tanto cuanto el ciudadano se dé cuenta que su voto y su actividad tienen unas repercusiones en la sociedad. No solamente es escribir mi nombre, sino participar, debatir y por supuesto hacerse público ante las personas para que sepan cuál es mi postura política, qué es lo que pienso hacer y qué se puede desarrollar. En ese sentido, la democracia es muy buena para permitir esta amplitud de partidos, pero en segundo lugar genera una debilidad y es que los partidos terminan muy debilitados, muy fragmentada la sociedad. Es importante resaltarle al ciudadano que debe participar y eso es un deber también y es un derecho. Y lo segundo es que también seamos conscientes de la necesidad de tener partidos fuertes para que hayan instituciones fuertes y por supuesto que el ciudadano se vea representado ante el Estado. Y es que estamos hablando que en cualquiera de esos lugares puede ganar un candidato con calidades mínimas prácticamente. De hecho, con un porcentaje muy mínimo de votación por la cantidad de opciones que hay. ¿Qué opina usted, doctor Ibañez? El tema, Alejandra, es que la culpa en realidad es de la Corte Constitucional y del Consejo Electoral. Bien lo decía mi antecesor y es que estamos con más de 35 partidos políticos. Ahora, a los 35 partidos políticos, súmele usted todas las juntas administradoras locales que se van a elegir, todos los consejos que se van a elegir, las asambleas que se van a elegir. ...muy mala señal con el doctor Ibañez, hemos podido escuchar en su totalidad las diferentes versiones que nos entrega sobre los cuestionamientos que aquí planteamos. Quiero saber también, doctor Muñoz, esto qué repercusiones, ya nos dio usted una idea, pero qué repercusiones tiene sobre el proyecto político que tienen estos candidatos y sobre lo que uno como votante también tiene para poder elegir y para poder decidir. Un poco ya nos adelantaba usted. Miren, es muy importante, sobre todo en la responsabilidad de los candidatos, lo siguiente. Recuerden ustedes que en el caso de Antioquia tenemos un candidato, no lo voy a decir de mala fe, simplemente que obtuvo un aval de un grupo significativo al cual literalmente nunca ha pertenecido ni ha militado en él. Creo que como ciudadanos debemos ser también responsables y además muy, muy respetuosos con los grupos significativos para no aprovecharnos de su buena fe, sobre todo para lograr estos apoyos decisivos en materia política. Segundo, es totalmente importante para el país darnos cuenta de lo que vamos a seguir diciendo y es no solamente las posibilidades electorales de personas que probablemente no les interese la actividad política, sino que van a quedar en un puesto porque pasen el umbral y se van a sorprender si llegan a ser elegidos y no sabrán de pronto para qué. Tercero, los ciudadanos debemos ser muy cuidadosos a la hora de elegir y tomar una decisión. El voto es clave y es fundamental para estos años de la nación. Concretar una votación y concretar un partido y concretar unas ideas políticas requiere tiempo y también madurez. Es muy probable que algunos sean elegidos por primera vez, pero les tocará aprender muchas cosas. Aquí la nación se está jugando en gran medida no solamente su ordenamiento territorial, como es la descentralización del poder, la relación con el gobierno central. Y esto sirve también para generar equilibrio y balance con el poder central. Ya ha sido parte de la discusión y creo que es pedagógico que nosotros también ayudemos a entender un poco más al respecto. Y finalizo con esto. Seguramente hay un alto riesgo, como usted lo mencionaba al inicio, Alejandra, con respecto al tema de violencia electoral. Este es un momento difícil para el país y muchas personas probablemente por temor opten para votar por uno u otro candidato o no vayan a votar. Lo que tiene que evitar el gobierno nacional es que esto ocurra a nivel nacional. Mire, no se me adelante, ya vamos a hablar de las presiones también que tienen, que tiene la misma comunidad a la hora de elegir en ese año electoral, que como la MUE lo ha calificado, es el año con más hechos de violencia contra candidatos y mandatarios en ejercicio desde el 2014. Pero ya hablamos de eso porque quiero concentrarme una vez más en ese tema, en los riesgos que existen en torno a la proliferación de candidatos. Y es que por acá, mire, tengo esos otros datos que también nos entrega la MOE sobre las sanciones impuestas a funcionarios electos en el 2020 y 2023, que es parte de esos riesgos que ya mencionamos. Dice, se identificaron 65 funcionarios electos con sanciones. Dentro de estos, 49 no pudieron terminar el periodo 2020-2023. Se realizaron 14 elecciones atípicas. A tres gobernadores se les declaró nula su elección. Estamos hablando de Arauca y Bichada con sanción disciplinaria y La Guajira con doble militancia. También los departamentos con mayor número de autoridades locales sancionadas, Antioquia con 10, Boyacá 7, Santander 6. Y las organizaciones políticas con mayor número de candidatos sancionados, Partido Liberal 12, Partido Conservador 11 y Partido Cambio Radical y Centro Democrático 5 cada uno. ¿Qué opina usted de este panorama? Incluso lo que usted nos decía, doctor Muñoz, está en riesgo tantas cosas, incluso la gobernabilidad, ¿no? Exacto. Estas medidas que ustedes están señalando, para que los televidentes entiendan, son medidas del orden disciplinario que se están generando por parte del ente, del Ministerio Público, frente a funcionarios que están haciendo mal su labor. Hasta este momento, Alejandro, y todos los televidentes, la Procuraduría General de la Nación puede adelantar estas investigaciones y sancionar a todos estos funcionarios, incluyendo esa destitución que se puede dar. Hasta tanto cuanto eso no cambie, la Procuraduría tiene esas funciones y por eso puede apartar temporalmente o de manera definitiva a un funcionario porque incumple su tarea. Esto me parece que es clave, sobre todo porque en un país donde tenemos un indicador tan alto en materia de corrupción administrativa, mal uso de los recursos públicos, malversación de fondos, actividades no lícitas dentro de las funciones públicas que puedan llevar a cambiar unas elecciones, creo que es muy importante tener un ente de control en esta dinámica. Pero demuestra también, Alejandra, que tenemos un sistema político débil donde los partidos se quedan callados muchas veces en estos temas disciplinarios y en lugar de generar una mayor efectividad hacia el elector, una mayor concentración de que están haciendo las cosas bien, probablemente terminen dejando las cosas un poco ocultas y no dando la cara frente a esto. La responsabilidad de los partidos en Colombia es muy importante, por eso formar un partido o hacer parte de un movimiento significativo es de gran trascendencia en el país. No es menor la responsabilidad que uno tiene y por eso el ente investigador, en este caso disciplinario, creo que ha hecho la tarea y hay que darle mérito también para esas investigaciones en tanto cuanto se surta el debido proceso y hayan los elementos que sirvan de prueba preferiblemente y efectivamente para lograr estas emisiones de sentencia como lo hace la Procuraduría General de la Nación. Mire, volvemos a recuperar la señal con el doctor Ibáñez, esperemos que ahora sí nos permita terminar la idea. Seguimos de todas maneras hablando de la proliferación de candidatos, doctor Ibáñez, y ya vamos en el punto de las sanciones impuestas a los funcionarios electos entre el 2020 y 2023, que es otro de esos riesgos que termina por permitirse con esta proliferación que como ya lo mencionaba el doctor Muñoz de alguna manera también le da vía libre a los hechos de corrupción. Usted nos ha hablado de la responsabilidad de la Corte Constitucional en estos casos. Para que termine la idea, le permitimos continuar con esa pregunta. ¿Qué es lo que usted opina de esa proliferación y ya aterrizarlo también en este tema de las sanciones? Alejandra, muchas gracias. Aquí el asunto es que hubo una mala interpretación de la norma, si se quiere llamar de alguna manera, y de los beneficios que le otorgaba vía jurisprudencia, por vía de tutela, a algunos partidos que desaparecieron por la violencia, la UP, por ejemplo, y de ahí para allá se vinieron una cantidad de partidos políticos, partiditos, unos más grandes, unos más pequeños, pero hoy tenemos más de 30 y como le decía, tenemos no solamente 30 partidos, sino 30 partidos avalando a un sinnúmero de candidatos a juntas de administración, de administradoras locales, de asambleas, de consejos, de gobernaciones, y eso hace que haya ese número tan intenso de candidatos. Ahora, frente a la obligación y la disciplina de los partidos y la responsabilidad con el mandatario, o del mandatario con el partido, a nivel local, viene proliferando o poniéndose mejor de moda esto también que trajo la Corte Constitucional y que más se malinterpreta en cuanto a la facultad que tiene la Procuraduría de Sancionar. Entonces, esto hace que el mandatario se sienta que tiene una patente de corso y empieza con todo el tema de corrupción, con todos los temas de contratación y la Procuraduría a quedarse escasa en cuanto a lo que tiene que ver con la investigación y lo que tiene que ver con las sanciones. El Consejo de Estado también ha hecho lo propio. Entonces, estamos en un momento casi sin igual en la historia política, democrática y jurisprudencial del país, donde la Corte Constitucional está interpretando de una manera el Consejo de Estado de otra, la Procuraduría de otra, y en el entretanto, todos estos actores políticos, especialmente gobernadores y alcaldes, se sienten con la libertad de poder actuar muy al margen de la ley porque saben que lo único que al final van a tener es una consecuencia penal, pero el proceso penal no les va a llegar hasta después de terminado el pese. Entonces, eso, digamos, es el panorama muy caótico, en mi criterio, de lo que tiene que ver con las elecciones anteriores y las que se avecinan, que va a ser peor. Y a este panorama muy caótico, como usted lo califica, doctora Ibañez, se suma también el tema de la violencia electoral. La violencia electoral, decíamos, según los datos de la MOE, que entrega la MOE, pues ese es uno de los años más críticos en materia de violencia contra los diferentes liderazgos políticos en el país. Acá tengo el siguiente dato, del 29 de octubre del año pasado hasta el 22 de agosto de este año, se han presentado 280 hechos de violencia contra líderes políticos, 206 son amenazas, 31 atentados y desafortunadamente hay 34 asesinatos. Recientemente conocimos el caso de la lideresa en el Valle del Cauca, asesinada junto con su esposo. Queremos hablar justamente de este otro panorama y por eso quiero volver con el doctor Muñoz para que nos cuente también su reflexión frente a esa situación. Alejandra, es muy importante decirle a los ciudadanos que el gobierno nacional tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para que no se presente la violencia política. Sin embargo, tal como usted lo anota, tenemos un incremento en estos hechos. Yo entiendo que el presidente no quiere maximizar el temor sobre la población ante hechos políticos políticos que se puedan presentar o de violencia política. Sin embargo, la realidad en los departamentos y en los municipios cada vez es otra. En el caso, por ejemplo, de Antioquia, o en el caso del Chocó, o en el caso del Valle, Cauca, norte de Santander, Arauca, en fin, tenemos departamentos con graves problemas en materia de orden público y que probablemente puedan afectar temas electorales. Yo entiendo, repito, que el presidente no quiera maximizar la amenaza, pero tampoco la puede minimizar a tal punto que considere que no está pasando nada en el país. Creo que la posición más concreta es decirle hay riesgos electorales, efectivamente. Los grupos armados están aprovechando las capacidades que tienen y sobre todo de la buena voluntad del gobierno para dialogar y eso les está generando un espacio muy amplio para ellos realizar actividades armadas y no armadas para poder de alguna manera influir en la población para que o no voten, se abstengan de votar, sientan miedo a votar y por supuesto que muchos candidatos y candidatas renuncien a su posibilidad de ser elegidos en estas elecciones. Creo que el riesgo es alto, no se puede disminuir las posibilidades del Estado y creo que un plan en democracia debe adelantarse desde ahora, sobre todo porque es necesario para que el país tenga estabilidad. De eso dependerá en gran parte los próximos tres años del gobierno nacional y los cuatro de los gobiernos locales. En las últimas horas justamente la misma gobernadora del Valle del Cauca Clara Luz Roldán hizo un llamado al gobierno nacional para que se tomen medidas y de hecho se conoció también otro de los casos recientes y es el artefacto que se explotó en la casa de los padres de un candidato a la alcaldía de Tuluá. También la Defensoría del Pueblo entró a pedir atención, atención a las alertas que ya se han enviado a todas las alertas tempranas. ¿Qué opina entonces al doctor Ibañez? ¿Cuáles son esas medidas que hay que tomar al respecto a esta situación de violencia electoral? Alejandra, la violencia es algo que como decía el doctor Mujo no se puede ocultar. La Defensoría del Pueblo, usted lo señalaba hace un rato, ha emitido no sé cuántas alertas tempranas a la fecha. Inclusive en la ciudad capital tenemos alertas tempranas. Ahora, ¿cuál es el asunto? Es que la Dirección General de la Policía debe informarle al país cuál es el resultado de los comités de seguimiento electoral que se han hecho a lo largo y ancho del país. ¿Cuál es la situación real y verdadera que se está enfrentando? ¿Cuál es la información de inteligencia que está llegando a través de los comités de inteligencia regionales, locales y nacionales? Para nadie es un secreto que aquí los grupos armados al margen de la ley, el narcotráfico, la delincuencia común, aprovechan el espacio de las elecciones locales para hacerse al poder y las personas que les estorban pues muy sencillamente la sacan con amenazas, con actos terroristas como el que usted mencionaba de la Granada en la casa de los padres de un candidato o el asesinato de la candidata a Janja Mundí y su esposa. Entonces, lo que hay son medidas concretas, no tanto de protección hacia los candidatos porque evidentemente aquellos que tienen un riesgo alto, inminente, la UNP les brinda la protección a través de sus esquemas, de los controles de pánico, de los chalecos brindados, etcétera. Todo eso existe, pero el tema es mucho más de fondo. Hay que atacar ya la violencia, pero además de eso utilizar la UIAF. ¿Cuál es la información que tiene la UIAF? Es que los recursos no se mueven simplemente en efectivo. O sea, la violencia no se puede esconder, la violencia política no se puede tapar, pero el gobierno nacional debe dar la cara al país, no ocultar la información, sino saber a qué se está enfrentando el ciudadano, a qué se está enfrentando el candidato, a qué se enfrenta la democracia y qué información real y verdadera tiene. Porque no es dable que la Defensoría del Público, del Pueblo, en este momento tenga alertas tempranas sobre violencia, hechos de violencia, amenazas y el gobierno nacional a través de su ministro del Interior se hagan los de la vista gacha. Doctor Ibañez, reflexiones finales también, ya teniendo en cuenta todo este panorama frente a lo que se viene en el mes de octubre, en las elecciones, qué puede pasar también, qué hay que tener en cuenta de aquí a la fecha. Mire, yo creo que hay dos o tres ítems dentro del tema electoral que hay que verificar, no solamente de cara a la violencia y los hechos de violencia que se surten contra los actores políticos, sino además qué está pasando con la transhumancia, nadie ha dicho exactamente de dónde viene, para dónde va, aquí en la financia, eso también afecta gravemente el proceso electoral. Nadie nos ha dicho que acciones reales, verdaderas, asentivas y concretas está estableciendo y está adelantando el Consejo Nacional Electoral en punto de la financiación ilegal de candidaturas, de campañas políticas, de la violación de topes de campaña. ¿Quién está investigado? ¿Quién no? Así que la violencia también depende y pende mucho de estos eventos, de la transhumancia, de la violación de topes, para que después esos ciudadanos que lleguen a ser elegidos no lleguen a pagar esas cuentas, esas deudas que adquieren con los grupos armados al margen de la ley, con los grupos delictivos, con los narcotraficantes que aceptan dinero para poder llegar a sus campos. Profesor Orodo Muñoz, ¿qué otras reflexiones podemos hacer también para finalizar en medio de ese análisis? Pues fundamental decirle a todos los ciudadanos en el país que votar es un deber y es un derecho, tenemos una gran responsabilidad, la única forma también de reducir estos márgenes de violencia política es que también decidamos contundentemente en favor de candidatos que puedan hacer bien su labor. Segundo, los entes de control deben seguir haciendo cada vez más informes y además sancionando a las personas que incurran en algún tipo de delito en la administración pública. Tercero, tenemos un alto riesgo sobre los 15 delitos electorales dentro de los cuales está no solamente la transformancia sino también la compra de votos, la falsificación de identidades, todos estos asuntos que la población ve constantemente y que hay que reducirlos. y finalmente creo que el estado del gobierno central debe ser claro en una cosa y es sin minimizar la amenaza hay que ser claro en que tenemos riesgo electoral. Eso implica que nuestra democracia necesita fortalecerse con la participación pero también con decisión de los entes de control y de seguridad y administrativos para que esto tenga mayor estabilidad. Si los ciudadanos nos dejamos llevar por el pánico y el estado no hace lo que le corresponde para reducirnos ese miedo y ese temor a las votaciones creo que sería fatídico para el país. Hay que salir a votar hay que pensar muy bien por quién y demostrar que tenemos una democracia que puede ser más sólida siempre y cuando se cumpla con los deberes constitucionales y legales. Son muchos los retos que tenemos entonces en nuestro país para dar garantías al ejercicio democrático. Gracias profesor Muñoz por estar con nosotros aquí en sala de prensa. Muchas gracias Alejandro. Y de esta manera despedimos a todos nuestros usuarios. Gracias por conectarse con nosotros. Esto fue Sala de Prensa. Hasta una próxima pasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!